El hombre el lobo es una producción que puedo valorar de tres formas diferentes. Como una película al uso, como una de hombres lobo y como una con elementos góticos. En cuanto a la primera, pues no tiene caso. Los personajes son hojas en blanco y las actuaciones son recibles. Sobre todo la de Emily Blunt, Lágrimas de cocodrilo. Benicio del Toro como protagonista también se muestra muy estático, aún al notar las alteraciones que sufre su cuerpo. La participación del señor Anthony Hopkins me parece agradable como de costumbre. Es solo que su personaje se reduce a ser un viejo recluso. En este apartado solo puedo destacar la actuación de Hugo Weaving, quien variaba sus gestos y articulaba sus palabras de forma diferente según la situación y estado de ánimo. La película dura casi dos horas. Tiempo que emplea para un misterio inútil, saber qué o quién asesinó al hermano del prota. Digo que es inútil porque desde la primera escena sabemos que fue un hombre el lobo, y no pasa mucho tiempo para saber que esta criatura es el padre del prota. Esto lo sabemos porque la película no es lo suficientemente discreta en sus pistas. Es más, ni siquiera pretende engañarte para que consideres que pueda ser algún otro personaje. Junto a esto está el tema de la investigación policial. Por alguna razón, el agente quiere hacer responsable al prota por los asesinatos. No tengo idea cómo pensó que alguien sin armamento pudiera desmembrar tantas personas en tan poco tiempo y sin dejar testigos. A lo que voy es que no hay forma de que te veas inmerso en la historia, ya que está contada de la chingada. Como película de hombres lobo es otra historia. El mito se mantiene. Es una criatura feroz. Hay una escena en particular donde la bestia atraviesa un sujeto con sus garras y éstas salen a través de su boca. ¡Brutal! La apariencia del monstruo como tal me encanta. Es tal cual un hombre lobo, no un lobo hombre o perro hombre como en otras versiones. Estéticamente, es un gran reboot del clásico de los cuarentas. Sin embargo, me habría encantado ver en acción al personaje de Hopkins como el hombre lobo cuando éste era más joven. El diseño de esa criatura con el pelaje negro y algunas canas me parece maravilloso. Como película gótica también me parece genial. Los vestuarios, decorados y sets están como para quedarse a vivir en ellos. Claro, si te va el tema oscurillo. Tiene muchos planos que son un taco de ojo para las criaturas de la noche. Trata también, de forma superficial, eso sí, temas típicos como el amor imposible, la venganza, la dualidad, la muerte y la redención. En conclusión, si no tienes un interés particular por películas de hombres lobo o con elementos góticos, no pierdas tu tiempo.